hola amigos de youtube el de hoy tenemos una bocina de 15 pulgadas la cual llega porque nos dicen que no enciende pero el problema es que ya salió de otro taller entonces no sabemos qué es lo que le hayan hecho de hecho está en la armazón de ya viene suelta entonces no sabemos que la hayan hecho vamos a probarla apenas la vamos a probar y vamos a ver cuál es el problema y conectamos vamos a conectar nuestra clavija y nos dice que batería completa pero no hace nada más o que vamos a desarmarla para ver qué es lo que tiene ok ya quitamos la placa tenemos que acostarla para poder trabajar bien lo primero que encontramos que la batería está suelta vamos a probar la batería vamos a ver si la batería funciona o no aquí ya se ven rastros de óxido pero vamos a ver si tiene o no tensión la batería ahí la batería está totalmente descargada probablemente ya nos sirva se invertir las puntas y nos da menos de un volt tenemos en escala de 20 bueno la batería bueno la batería lo primero que descartamos aparte ya estaba desconectada ahora vamos a revisar voltajes conectamos aquí sigue encendiendo nuestro led verde vamos a primero trabajar en apagado vamos a ver que el led está de este lado en la placa entonces quiere decir que si llega a tensión pero vamos a hacer la prueba de voltaje ahí se alcanza a ver el multímetro entonces a la entrada si tenemos voltaje vamos a ver salida que sería este punto en corriente directo estamos bien si la podremos hacer aquí con el conector que tenemos ahí tenemos menos 15 volts sigue marcando menos 15 la polaridad correcta 15 volts ahí está estaba leyendo mal quiere decir que voltaje está llegando hasta aquí quiere decir que la fuente de poder está trabajando bueno vamos a voltearla aquí vamos a tiene mal conectados unos conectores vamos vamos a quitarla desconectamos este es el de los leds está chueco ok de ahí en fuera se ve todo en orden bueno vamos a volver a conectar vamos a agarrar vamos a agarrar tierra de el potenciómetro hemos empezado a rastrear voltajes a ver si tenemos por ahí voltajes los transistores que tenemos por aquí a por si le dimos a encender ahora si está encendido vamos a checar en los transistores de por aquí no tenemos nada de tensión en este conector tampoco tenemos tensión vamos a ver aquí aquí está de ser este bocina en la resistencia no tenemos nada de tensión aquí si tenemos 15 volts pues está llegando tensión a la placa pero no está saliendo aquí tenemos 15 volts en este diodo ya no tenemos nada ok vamos a empezar por esta zona que es donde llega el voltaje vamos a desconectar y vamos a probar esos diodos donde se me perdió el voltaje que serían los que están ahí aquí tuvimos voltaje los diodos están funcionando ok 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 vamos a cambiar la resistencia creo que la resistencia no sirve a ver cuánto dice no alcanzo a ver bueno voy a desconectar y voy a quitar la placa para poder trabajar mejor bueno ya quité la placa acabo de medir esta resistencia esta la pinté para ver si podía ver la numeración pero no se ve nada está borrada a lo mejor la numeración está de este lado voy a quitarla porque no me marca nada puede que esté abierta la resistencia y es lo que hace que no encienda la bocina bueno vamos a ver si mis sospechas son correctas o no no se ve nada bueno vamos a medirla ya que la tenemos afuera a ver si nos marca algo porque no nos marca nada la resistencia puede ser que ya se haya abierto y ese sea el problema 200 de resistencia nos movemos a 2 kilos ahí se está marcando vamos a ver no marca nada puede que esté más grande la resistencia no marca nada más grande la resistencia no marca nada a 2 megas que ya es mucho para una resistencia de ese tipo no vamos a darle 20 y por último 200 megas que ya sería mucho resistencia entonces nuestra resistencia está abierta vamos a ver no tenemos nada con que trabajar vamos a ponerle una vamos a ver cuáles tengo y vamos a ver cuál le puedo poner bueno solo tengo estas al parecer es más chica pero de todas maneras son 10 ohms 5 watts vamos a ver si vamos a hacer la prueba con esta el problema es que creo que no va a entrar aquí nos dice la placa que es de 1 ohm a 5 watts pero bueno como ahorita no tenemos uno vamos a hacer la prueba con esta de hecho estoy pensando soldarla por acá abajo no vamos a hacer el trabajo bien vamos a ver con que puedo recargarme entonces esa resistencia fuera de placa debería marcar casi un cortocircuito en continuidad debería de marcarnos y no si está abierta bueno vamos a hacer la prueba la prueba no me van a dar las patitas no me van a dar las patitas vamos a ver si si está bien soldado vamos a medir la resistencia y ahí nos da 9 quiere decir que si ok vamos a ver entonces vamos a reconectar esto al parecer eso es todo la batería no la vamos a conectar por ahorita vemos que no nos falte nada que todo esté bien conectado y bueno vamos a hacer la prueba voy a hacer un lado mi cautín porque voy a quemar ahí aprendió ok vamos a bajar volumen por derechos de autor vamos a bluetooth radio ahí está sonando vamos a meter la memoria ya está reproduciendo ok bueno será la reparación bueno la reparación todavía no termina hay que buscar la resistencia que sea la adecuada que es de un ohm es una resistencia fusible pero bueno ya pudimos hacer encender el equipo y encontrar la falla era una resistencia de 5 watts pero está está quemada está abierta y pues bueno ha sido todo por el video del día de hoy así fácil y rápido pudimos resolverlo no olviden suscribirse al canal regalarnos un like compartimos en sus redes sociales y nos vemos en un próximo video hasta luego